los asquis, que grandes los asquis, los asquis, que lindo, como me gustan los asquis, como les va? bienvenidos, esto es desde lejos un episodio 116 un poquito mas chill out, quiere que les cuente por que? les cuento desde lejos he venido, solo buscando tu amor, y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá desde lejos he venido, solo buscando tu amor, y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, quédatelo, si no quieres, déjalo claro, si no quieres, déjalo, ya está, ya está saben que, estaba pensando, estoy muy roto, quiero que lo sepan estoy probando distintos momentos, distintos lugares, distintas formas de grabar este podcast y les cuento para que sepan nomás que es muy tarde a la noche, es muy tarde a la noche, estoy a mitad de semana aquí en Los Ángeles, California, y son las 2 y 23 de la mañana entonces estoy como rotísimo, como escucharán, terminé de hacer algunas cosas, que se yo me bañé, y voy a grabar a ver que pasa, mira, 2 y 23 de la mañana, y 24 en este momento de la mañana de aquí en Los Ángeles, y me gusta porque yo creo que se los conté alguna vez en este podcast, que tiene que ver con esto de estar íntimo para mí, que es lo que yo me imagino que es la radio de Argentina cuando yo era chico y la escuchaba, era un tipo sol y capaz que era un tipo con 200 personas, cagándose a risa, yo estoy solo de verdad imaginate, 2 y 24 de la mañana, que querés, más solo mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en todas las redes sociales donde me quieran encontrar, y en Snapchat soy Golden Maxman, ahora volví a Snapchat uso Snapchat de una manera media caprichosa, que es en general entro a Snapchat para usar los filtros, con eso grabo los vídeos, los posteo en Snapchat y después los descargo y los subo a Instagram, a las Instagram Stories que son muy divertidas ahí en Instagram, en Twitter, en Twitter, en Facebook, soy Golden Max, y si quieren encontrar el podcast, el usuario oficial de este podcast es arroba desde lejos en todas las redes sociales también, me pueden escribir, me pueden hacer un montón de cosas, acaba de terminar noviembre, estamos ya casi pisando diciembre o diciembre 2017, no sé cuándo escucharás esto, pero ya se termina el año, se acaba, se acaba, se acaba, lo que no hiciste, te viste diciendo, bueno, este año me propongo, bueno, te quedan 31 días, y ya está, ¿entendés? Formar la que te lo proponga, 21 días, se acabó, y cuántas cosas que pasaron en este año, la puta madre, uno hace siempre estos análisis al final del año cuando en realidad hay que hacerlo siempre, sobre todo acá en Estados Unidos que no pasa tanto, ¿entendés? Acá es, viene ahora Navidad, compárate un par de días y después seguís, es como las vacaciones de invierno de Sudamérica, del hemisferio sur del planeta, nosotros en Argentina teníamos las vacaciones de invierno que eran dos semanitas y arriba, acá es una semana encima, no es mucho más, querés déjalo, si no, ¿cómo termina? Es déjalo, subila, subila, subila. Cuando yo grabo este podcast, siempre canto al principio, ¿viste? Y el otro día estaba escuchando, no sé por qué, sí sé por qué, estaba revisando el podcast al episodio anterior, y me di cuenta que queda muy choto cuando me escucho a mí cantando sin el track de audio, porque cuando yo grabo esto, les cuento, tengo un programa, un software acá en la compu, donde voy viendo todas las pistas de audio que voy hablando, por ejemplo, ahora tengo la pista 1, que es donde se escucha esta voz, esta voz, después tengo la pista 4, que es donde pongo siempre las canciones, la pista 13, donde siempre pongo el UTI, las canciones que yo interpreto y todas esas, ¿no? Entonces el otro día estaba revisando, no sé por qué les cuento, estaba revisando y encontré que la pista 4, donde está la música, estaba apagada y me asusté, porque escuchá, escuchá cómo se escucha, mirá, escuchá cómo se escucha, escuchá bien cómo suena mi voz sin el track, ¿vieron que yo al principio canto? Bueno, escuchen, es tremendo, lo voy a poner porque somos amigos, ¿somos amigos o no somos amigos? Sí, somos amigos, bueno, escuchá. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor, eso. Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor. Y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy por allá. Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo. Si quieres, quédatelo. Si no quieres, déjalo. Ay, 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 qué vocecita, papuchi, ¿no? Esto es el capítulo del episodio de hoy, pero lo fui a buscar, lo grabé y lo fui a buscar ahora al principio del track. Qué desastre, por Dios. Bueno, porque lo escuché otra vez y me asusté y quería compartirlo con ustedes, porque esto es así, somos amigos, somos amigos, somos amigos. Terminó noviembre y les quiero contar que estoy muy contento por nuestro moderado éxito de la campaña que les vengo contando de Patreon.com, Patreon.com. Gracias, empezó el mes y ya cobré el primer mes. Así que les agradezco muchísimo a todos los que están apoyándome y nos aquí en el podcast para que seamos un poquito más grandes. Si sos nuevo, es la primera vez que escuchas este podcast, te cuento que si entras a Patreon.com barra Golden Max, Patreon, se escribió así, Patreon.com barra Golden Max, vas a encontrarte con una campaña que creé hace un mes, justamente, que tiene que ver con esponsorear este podcast de la mano de ustedes. Este podcast no tiene publicidad, ustedes lo escuchan gratis, no tiene publicidad. Me parece que la publicidad tampoco apoya, pueden escuchar, depende del país que estén escuchando este podcast, pueden escuchar al principio quizás un comercial y al final. O sea, que en realidad lo pasan al principio, lo pasan al final, pero adentro del podcast no está metido ningún sponsorship y demás, pese a que hemos hablado algunas veces con algunos y me parecía como medio forzado. Entonces, se me ocurrió que de alguna manera ustedes podrían apoyar esto para que crezcamos, para que seamos más grandes, tengamos mejores equipos, podamos viajar a hacer algunas entrevistas, no sé, para ganar plata y que sea quizás también un negocio, ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Alguien me dijo, che, estás dando lástima. Esto me dijeron, eh, está agarroneando. No, no, no se trata, se trata de hacer de esto algo que sea profesional, porque lo es de la forma que lo hacemos, lo hacemos, yo lo hago muy contento, Matías Hiler, el gran colaborador nuestro también, estamos muy felices de estar acá y lo vamos a seguir haciendo. De hecho, vos lo podés escuchar gratis, o sea, lo podés escuchar en Spotify, lo podés escuchar en Google Play, en iTunes, lo podés escuchar en cualquier aplicación de podcast de forma gratuita. Pero si te gusta, ¿no? Son cuatro o cinco horas por mes, que tenés una hora por semana, más o menos. Entonces dijimos, bueno, dije yo, ¿de qué manera podemos hacerlo? Bueno, existe este lugar que es patreon.com barragoldemax, donde podés vos poner el dinero que quieras. Como mínimo es un dólar. Esto es lo que yo cobro por episodio, como mínimo. Si vos querés poner más, como hicieron algunos y se los agradezco tantísimo, podés poner más. Se edita ahí y mes a mes a vos se te va a cobrar de tu tarjeta de crédito, así de simple. A mí me hace feliz, a vos te hace feliz porque escuchas este podcast y te divierte, te hace feliz porque me hace feliz a mí. Es toda una cadena de felicidad asombrosa, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Podés entrar patreon.com barragoldemax. Y lo que tenés a favor, como contraprestación, además de tener este podcast divino, 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 con el mejor equipo. Mirá qué bien que se escucha este micrófono. ¿Te pensás que sale gratis? No. Lo que podés hacer es acceder antes a todos los episodios que vamos grabando. Accedes unos días antes, tenés contenido exclusivo que se sube ahí. Posiblemente hagamos algunas entrevistas que salgan solo por Patreon. Estamos armándolo para dentro de un tiempito. Muy poco, muy poco no, muy pronto, en muy poco tiempo, eso quise decir. Algunos contenidos solamente que se va a escuchar ahí. De hecho, en la semana yo voy subiendo cosas para estar en contacto con todos los patrones, los superfans, como me gusta decir a mí, porque es lo que son, superfans, desde lejos. Así que, si querés entrar, podés entrar. Una vez más los digo, patreon.com barra goldemax. Esta canción que estamos escuchando ahora, que ahora estás pensando, ¿qué es esta mierda? Bueno, te cuento que esta canción, que está sonando de fondo y que a priori suena bastante mala, bastante mala, es la canción oficial del Mundial de Rusia 2018. Porque en estos días se hizo el sorteo de este Mundial y Argentina y todos los países que clasificaron ya tienen su zona, ya se sabe con quién van a jugar, la zona de la muerte, la zona de la muerte. Y esta canción que estamos escuchando ahora va a ser la canción que vamos a escuchar y que nos va a volver locos el año que viene, en junio de 2018, cuando empiece el Mundial. Así que, ahí la tenés, es esta, es nuevo, recién acaba de llegar acá la redacción de desde lejos. Escuchá, es una rusa, es un grupo, yo vi el videoclip. No deja, viste, no es una cosa de locos, pero bueno, escuchen el nombre. El nombre de los autores, los que están escuchando, se llaman Polina Gargarina y Egor Krid. Son los dos que es un grupito que canta esta canción que es... Es una cosa que te puedo decir, a ver cómo... Mira, si me decís a mí, yo seré, no soy Millennial, no sé, me parece bastante, bastante pedorra. No vas a compararla con... La de Italia 90 creo que fue la mejor del mundo, seguida muy de cerca de... 25 millones de argentinos, jugaremos el Mundial, Mundial. Esa es la canción del primer Mundial que vi en mi vida, yo ya había nacido hace unos años antes, pero el primer Mundial que viví posta a posta de 1978, donde Argentina salió campeón. ¿Casualidad? Obvio. Esta es la canción del Mundial, Argentina juega con Islandia, con Nigeria y con Croacia en la primera ronda del Mundial. Hoy me decía un amigo, me escribió y me decía, che, qué bien, cómo se afamo. Y yo tengo miedo. Argentina, mi país, no le pudo ganar a Venezuela en la cancha de River de local. Imaginate lo que va a hacer allá contra los islandeses, van a ser los nuevos cucos. Madre de Dios, ¿a dónde hemos llegado, muchachos? Bueno, este es el episodio 116, mirá, 10 minutos y estamos empezando. La verdad, me gusta, me gusta esta noche, ya les dije que era la carrera, bueno, ahora son las 2 y 39 de la mañana. Estoy muy cansado, tengo la voz rota, pero me encanta, me encanta porque estoy con... Les cuento cómo estoy, estoy con la copu prendida, la luz apagada, en la habitación donde estoy grabando esto, el micrófono sentado en el piso con el micrófono muy cerca de mí. Y me encanta grabar esto, me encanta escucharlos a ustedes. Y saben cómo los escucho, con las estadísticas que tanto nos gustan a todos. A mí me encantan, porque termino el mes y una vez por mes decimos y contamos de dónde nos escuchan, de dónde están, de quiénes son, no sé quiénes son. Pero gracias Argentina, Estados Unidos, Japón, Brasil, Australia, España, Colombia, Nueva Zelanda, México y Sweden. Ningún país del top 10 de donde más se escucha este podcast es un rival nuestro del Mundial. ¿Es un dato? Sí, es un dato. Ninguno, porque uno está ni en Islandia, ni Croacia, ni mucho menos Nigeria. Me volvería a lo que se escucha esto en Nigeria, me vuelvo, te imaginas, ¿no? Bueno, fue un gran mes para desde lejos, quiero contarles, fue un gran mes, un gran mes. Alguien estuvo hablando, no sé qué pasó. Les agradezco, pero fue un gran mes, un gran mes. Estoy mirando que el rango de edad donde más se escucha esto es de 25 años a 34. Ojo, y muchas mujeres, según dicen. No sé cómo sacan esto, pero hay más mujeres que hombres que escuchan este podcast. O sea, que hay mucha mujer de 25 a 34. 25 a 34 mujeres. Bueno, hola chicas, arroba GoldenMax en las redes sociales. ¿Me escriben? Ping, ping, soy Carna Ting. Bueno, hoy tenemos un podcast lindo. Lindo volverá Matías Hiler, volverá a hablar, a dar la cara, porque hace dos episodios que no aparece. En el anterior no apareció. Y en el anterior a ese apareció la mujer de Matías Hiler. Gran podcast, gran episodio, se los recomiendo. Hoy vamos a hablar con Matías Hiler. Hoy vamos a hablar con una gran amiga, gran amiga de la vida. ¿Viste esas amigas que te hacés de la nada? Bueno, yo agradezco a TX Río de la Plata por haberme acercado, ya se lo dije mil veces a ustedes. Acercado a gente maravillosa que hace cosas maravillosas. Bueno, hoy es el caso de una de ellas. Vamos a hablar en un ratito nomás. Pero antes, para empezar, para empezar, me gustaría muchísimo, muchísimo, que compartamos uno de los cachitos de un gran show de Le Luthier, que se llama, es un sketch largo, que era del espectáculo que se llamaba Lutherapia, que estaban Rabinovich y Moonstock. Y entre sketch, es que, un número musical, un número musical, en vez de hacer como distintos numeritos, hicieron una obra más en continuidad, que era una terapia. Esta es la primera parte de ese Lutherapia. Si no lo escucharon, lo escuchan, lo está en todos lados. Lo pueden ver en YouTube, el show completo, lo pueden comprar, está en iTunes también. Yo se los recomiendo tanto, porque les digo qué pasó. Estaba esta semana viajando, yendo a trabajar en el auto, y iba de acá para allá, reuniones, es un tipo muy ocupado de reuniones. Y puse el Luthier, y me cayó este, dice Shuffle, en el iPad, en el iPad, en el iPod, también en el iPhone, en el iPhone. Y me encantó, me cayó este, y me maté de risa, y me lo anoté para escucharlo de nuevo ahora. Así que acá, en la oscuridad de esta habitación, voy a poner Play, y mientras tanto voy a terminar de configurar mi iPhone X, mi iPhone X. No es el iPhone X, es el iPhone X, que me llegó hoy. Lo voy a configurar mañana, porque ya no puedo más. Vamos a escuchar a Luthier, a ver, yo lo escucho con ustedes, así que le doy Play. Lo noto raro, una cara de preocupado, ¿qué le pasa? No, preocupado no estoy, pero estoy mal, estoy nervioso, estoy ansioso, no sé. Se semana que ando así. Sí, se le nota, la verdad. No sé, me ofrezco a darle una mano, si quiere, yo soy psicólogo diplomado. ¿Usted es psicólogo diplomado? No sabía tantos años que lo conozco, ¿no? Sí, lo que pasa es que no ejerzo. Ah, por eso. Claro, es como usted, que mucha gente no sabe que es neurótico. Y usted sí que ejerce. Muchas gracias. No, por favor. No, si quiere, le puedo dar algunas sesiones de terapia. Bueno, probar no cuesta nada. Bueno, nada. ¿Cómo nada? Están mis honorarios. No me diga que me va a cobrar honorarios. ¿Y los años de amistad que tenemos? No, eso no se los voy a cobrar. ¿Y cuánto me va a cobrar? Bueno, no, no se puede saber. Hay que hacer primero unas sesiones de diagnóstico, para ver más o menos en qué estado se encuentra. Y después le paso presupuesto. ¿Presupuesto? Claro. Hay que ver el tiempo que me va a llevar, la mano de obra, los repuestos. ¿Presupuestos? Bueno, ya no se consiguen, pero buscaríamos. Bueno. Si quiere podemos empezar ya, ¿eh? Bueno, mal no me va a hacer. No sé. Vamos a hacer terapia cara a cara. Respuesta es en el diván. ¿No me dijo cara a cara? Ah, no, no. Cara a cara, muy cara. Ah, muy cara. Usted sabe que la escuela psicoralítica a la cual yo pertenezco, tiene una máxima, un lema, que es, es importante que el paciente se recueste. Bueno. Y que el tratamiento le recueste. Me recuesto, entonces. ¿Así está bien? Sí, sí. De cualquier manera no tiene importancia. Es una sesión de terapia, no de fotos. Bueno, ¿qué le anda pasando? Qué sé yo, tengo una serie de problemas. ¿Una serie cuántos? Una serie, qué sé yo, tres, cuatro problemas. No es una serie de problemas, una miniserie. Una de las cosas que más me preocupan es una tesis que me encargaron sobre Johan Sebastián Mastropiero. Influencia de la semiología estructuralista musicológica en las obras de Mastropiero. Es que cuantos más libros de Mastropiero o sobre él leo, menos sé por dónde empezar. Aparte, la miniserie de problemas que tenía se está transformando en un culebrón ya, porque la verdad es que cada vez tengo más problemas. Aparte de la tesis que tengo que presentar, mi chica me abandonó. Y ando mal de salud. Además del disgusto, a cada rato me enfermo de otra cosa. Menos mal que mis amigos me bancan, me soportan, pero si no... Sí, usted dice, además del disgusto me enfermo. Cuando en realidad usted se enferma a causa del disgusto. Claro, la mente influye mucho en el cuerpo. Usted está somatizando. No es el cuerpo, es la mente. La mente. Si quiere que me lamente, me lamento. Bueno, por fin, viejo, por fin. Porque la semana pasada te estuve esperando, me dejaste acá esperando y nada, o nada, pero nada, pero nada. No entiendo, no entiendo. ¿Viste qué feo que es que vos le mandes mensajes a alguien y no te contesten? No, no, yo lo que pasa es que estaba grabando con una amiga, que no sé si escuchaste el episodio. La nueva integrante de Mastropiero. No sé, eso fue hace dos episodios, por eso el pasado te costó encontrarme. ¡Apa! Bueno, bueno, igual ya hablé con Recursos Humanos y se te descuenta el día, pero no importa. ¿Está bien? Escuchame una cosa, ¿esto que se llama ahora, deja de llamarse desde lejos y se llama sin códigos? No, 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 mirá. Teníamos una charla pendiente con mi amiga, la señora Hiler, por lo viste que es como su personaje. Ok, y bueno, empezamos a grabar y bueno, no entró la llamada, viste que no entró, sé que me quisiste llamar y no entró, y bueno, pero bueno, no, si sabés que vos sos parte de esta familia, Matías, me extraña, no te pongas así, tampoco me atendís el teléfono. Hay una lista de cosas que yo debería refutar, en realidad refutar no, pero defenderme de algunas cosas que se dijeron de mí en ese podcast, en ese capítulo. Es tremendo, es tremendo. Yo te digo que nos abrió los ojos tanto tu mujer, santa, pobrecita. Pero igual, viste que dijo, viste que dijo algo muy lindo, muy lindo, que dijo, cuando vi, lo escuché cantar, ahí llamé tú o algo así. Muy bien. No, eso ya lo sé, bueno, cuando ella siempre me dijo. Pará, Luis Miguel, pará, pará, bueno. No, no es Luis Miguel, forma parte de nuestra historia. Ella, cuando me vio cantar, le mandó un mensaje a la amiga con la que había ido, dijo, me enamoré. Todavía no, claro, eso me jugó muy a favor a mí, porque claro, yo, cuando pasan esas cosas, yo, en las conversaciones, que por lo general la cago a los cinco minutos, yo a ella corría con ventaja a favor. Claro, claro, tenés razón. Es que es un superpoder divino, un superpoder divino. Es fantástico. Todos los superpoderes que a mí me hubiese gustado tener, las habilidades, que no tengo ninguna, ninguna de nada, cantar es una de ellas, la otra es esculpir, aunque no lo puedas creer. Mirá. Pero cantar es algo que decís, claro, porque no necesitas nada. Es que viste Grand Hawk Day, viste Grand Hawk Day, y dices, yo quiero esculpir en hielo como Bill Murray. No, 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 yo quiero hacer la de Ghost, la sombra del amor, cuando vas a encontrar la garcilla. Sí, sabes que yo en un momento me senté en un torno de esos, no se parece en nada a la película, cuando te sentás. Te faltaba de mi mur adelante, eso es lo que pasó. Probablemente, probablemente. Pero después no hay forma de limpiarse la mano, se te mete bajo las uñas la garcilla, bueno, no importa. ¿Qué te iba a decir? No, y eso formó parte de nuestra historia. Pero a mí lo que me ha pasado siempre era eso. Yo hasta que no canté, lo único que me comía era los mocos. O sea, era tremendo. Porque llegaba, le hablaba a una chica y en los 30 segundos se daba media vuelta y se iba a la mierda. Y cuando empecé a cantar, a tocar en bares, era como que bueno, ya corría con ventaja y me perdonaban las dos o tres boludeces que decía para romper el hielo. Escúchame, es una pregunta que, no sé, ¿sabés qué? No recuerdo, y si pasó ya en este podcast, pasó en los primeros episodios, ¿no? 100 episodios. ¿Cómo vos sabías? Es la misma pregunta que le hago a todos los que tienen una habilidad especial, que tengo la suerte de charlar en este podcast. Pero, ¿vos sabías cómo fue? De pronto cantabas y ya sabías de chiquito. ¿Cómo es que uno canta y de pronto cantás bien? Yo entiendo que después hay mucha formación y todo esto, te lo pregunto en serio, ¿eh? Pero, naturalmente, porque es increíble la diferencia, siempre lo hablamos con los que te conocemos, que la diferencia entre tu voz así hablando, como hablás ahora, y cuando cantás es increíble. Esa voz de bobo ahora cuando hablás. Y cuando cantás es increíble la diferencia. Bueno, yo tengo grabaciones, mi viejo me grababa cantando con un año y medio, o sea, yo todo el día estaba cantando. En el colegio me acuerdo que me tenían que pedir que por favor me deje de cantar porque estaba en la clase y estaba cantando. Estaba todo el día cantando, toda la vida canté. O sea, es como que, es como si fuera un idioma más que lo parlé desde chiquito. Increíble, increíble. No, no, siempre me gustó. Y lo que me gustó mucho, toda la vida, con la voz, era imitar otras voces. Por eso es que cuando de repente canto tengo una voz distinta, porque depende de qué canción cante. Ahora igual, hace rato lo estoy trabajando para sacarlo, porque mi problema es que cuando haces eso, dejas de tener tu propia personalidad cuando cantás. Y de repente, no sé, agarraba la guitarra en Barcelona y hacía un tema de U2, y hacía la voz de Bono, y después hacía Brian Ames, y era Brian Ames, y después tiraba Guns N' Roses, y era Axl Rose. Y yo me cagaba, o el que me salía muy bien era Sting. Y yo me cagaba la risa, pero después no había forma que yo pudiera cantar la canción sin poner la voz de... Y era un horror. Qué bárbaro, pero eso es un talento espectacular, Mati. Es como... Sí. No, porque a mí lo que me pasó es eso, es que me llamó siempre la atención cuando te escuché cantar en tus shows y demás, era la diferencia, es increíble, es increíble, es otra persona, jamás te podría reconocer si yo escucho una grabación tuya cantando que sos vos. Y puede ser, de hecho ha pasado una vez de que yo tengo grabaciones y se las compartí gente, y me dice, ni este quién es yo, pelotudo. Sí, 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 es increíble, increíble. Bueno, pero la señora Iler cayó rendida en tus pies, ya lo dijo ella, dentro de tantas cosas buenas que dijo de vos, pero bueno, vos te quedás con lo malo, como siempre. No, hay algunas críticas constructivas y otras destructivas, pero bueno. Y hubo comentarios que hizo ella que vos adheriste. Entonces, por ejemplo, que me criticaran que yo escucho mis podcasts a 200. Bueno, bueno, yo quiero decir algo, eso es algo increíble, sí, es increíble. Pero eso es porque ya sabemos cómo sos el síndrome del ansioso que no soporta, viste, el de inbox cero. Ya lo dije con eso también, es como que vos ves ahí que tenés pendiente. Te voy a mostrar un screenshot de mí, yo tengo dos inboxes, el email de AppNobis y el de AppMaster. Tengo más de 1200 correos en ambos inboxes, pendientes de gestionar, o sea, no te creas. De a poco el inbox cero lo estoy depurando porque es imposible, es literalmente imposible. Me dedicaría a contestar emails nada más, entonces tengo que empezar a aflojar. Sí, sí, de hecho yo te quería decir si podías un poco liberar la casilla del mail server desde lejos porque está que explota. ¿Tengo un email desde lejos? Claro, se llama lo único que hace es vincantar, arroba, desde lejos. Matías Hiler, la verdad que lo que me llama la atención de la señora Hiler es que primero que se haya sumado a esta gran familia desde lejos y segundo que quiere seguir participando, me mandó un mensaje que vamos quizá la semana que viene o quizá la próxima, no sé cuándo, pero se viene un episodio, le digo a todos los que están escuchando esto, increíble que va a estar la señora Hiler con Matías Hiler. Los tres vamos a hacer una especie de menage a Troyes de una serie que se llama Dawson's Creek. Sí, ya llegaremos a esa, pero como volvimos a los 90, ahora dijimos, bueno, terminamos con las del recuerdo, vamos a las de los 90 y claro, yo tengo las temporadas completas en DVD de Dawson's Creek, que es algo de lo que, soy sincero, no estoy tan orgulloso, pero cuando yo vivía en España siempre hice saber cómo terminó la serie y me las fui comprando por Amazon y después no hubo a quien se las pudiera vender, o sea, las puse solamente en Ebay, en Derremate, antes de que existía Mercado Libre, no había forma de que alguien me las quisiera comprar, es mal, las vendía en un pack las seis temporadas junto con un libreto que venía, todo, 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 tipo, precio amigo y nadie las agarraba, así que cuando yo le dije a Nati que, perdón, a la señora Hiler, usted me va a cagar trompadas, yo le dije a la señora Hiler que íbamos a hablar de la serie en los 90, ella me dijo, por favor, cuando hables de Dawson's Creek, yo quiero estar. Va a estar, van a estar, sí, la dinámica de Desde Lejos, en este nuevo año que comienza en breve, es que la señora Hiler tenga su espacio, yo estuvimos negociando el contrato, es muy brava para negociar, me parece que la que negocia en la familia es ella, y junto con su iPhone X le va a llegar, bueno, la parte de que pueda hablar acá en Desde Lejos y vamos a hacer cosas juntos. Tenés cuidado con lo que prometés, tenés cuidado con lo que prometés. No, no, que vos le, yo dije que sí, que te iba a decir a vos que le compres, después lo descontás, después te lo descontamos más adelante, te lo vamos descontando el sueldo en Desde Lejos, ahora con los Patreons que ponen plata. Bueno, nada, la realidad es eso, quería ver cómo estabas, nos tenías preocupado a toda la familia, hemos recibido mail, qué pasó con Matías, no pasó nada, lo estuvimos esperando y tuve otras cosas a casa la semana pasada. Caí con un virus, tuve unas semanas medio complicadas, me agarró una gastroenteritis que me dejó en la cama unos días y después viajamos con Vox Popa, Concordia, Santa Fe, así que estuve bastante complicado, pero bueno, ya estamos de vuelta. Yo quería abrir una puerta porque hubo, no hace mucho, ¿te acuerdas cuando queríamos hablar de He-Man y dijimos a los oyentes, manden lo que se acuerdan de He-Man, algún comentario? Y algunos oyentes dijeron, el día que hablen de series un poco más recientes, opinaremos. Entonces, vamos a ver si Friends es una serie que pueda ser considerada reciente. En el próximo capítulo, si te parece, hablemos de Friends y ahora sí, hacemos un llamado a lo que ha sido en Solidaridad, el que quiera comentar sobre Friends y el que no vio Friends, bueno, no sé dónde vive, porque aunque sea algún capítulo tendrías que haber cruzado en tu vida, duró 10 años la serie y fue de las más vistas, así que, nada, si te parece, la próxima vez hablemos de esa. Me parece muy bien, me parece muy bien, es una gran serie Friends, marcó un hito en la televisión moderna, prácticamente, de hecho, todas las sitcoms después... Bueno, hablemos la semana que viene, el próximo episodio desde lejos, porque no quiero decir la semana que viene, porque después me dejas acá esperando y capaz que no es la semana que viene. En este nuevo, casi, ya está, este episodio ya va a salir en diciembre, así que diciembre de 2017, cuando estés escuchando esto, este va a ser el primer episodio de diciembre de 2017 y se termina el año. Tremendo, que termine. Que termine ya, por muchas razones. Este año ya puedo ir terminando. Sí, sí, tal cual. Así que bueno. Bueno, hablando de terminar, te mando un saludo enorme, Matías. Un abrazo, Max. Otro para vos enorme, ¿eh? Enorme, ¿eh? Hablá, cobarde. Imaginate si uno estuviese preocupado, ¿no? Tanto como... A ver, la persona con la que voy a hablar ahora, recién antes de empezar a grabar, me preguntó 300 veces, ¿puedo decir esto? ¿puedo decir lo otro? ¿puedo decir aquello? ¿puedo decir lo demás allá? Claramente demuestra dos cosas. Una, que nunca escuchó este podcast, cosa que me pone muy mal y muy triste, porque yo la tuve que escuchar durante, no sé, 3, 4 meses, todos los días, diciendo las mismas boludeces, y contando la mentira de lo que hace. Pero eso ahora lo va a decir ella. Y por otro lado, que es una persona que, la verdad, que a mí me encantaría, y yo le decía a todos mis amigos de TED cuando estábamos preparando su charla, era, ojalá que ella no pierda la esencia de lo que es cuando yo hablo sin la charla y cuando hablo con ella, porque primero es un camionero que vive en Estados Unidos. Científica, bueno, eso ahora nos va a contar ella. Me gusta porque está calladita, así que te queremos morir, ¿no? No, boludo, te estoy dejando hablar. Pará, ¿tenés segundo nombre o no? No, boludo. No, bueno, ok. Estoy en comunicación con mi gran amiga, porque esto es así, yo les quiero contar a todos y ella no lo cree, pero todos los que trabajamos en TED juntos, muy cercanos, después quedamos amigos de por vida. Ella me adornó con una remerita de Harvard Pindonga que la compró en todo por dos pesos, pero igual estoy contento, digo, no sé a quién se la roba. Y alguien que está diciendo, che, ¿alguien vio mi remera de Harvard, no? Todos dicen, no, no, no. Porque me trajo un talle que no es para mí, pero bueno, no importa. Solange Massa, ¿cómo te va, Sol? ¿Bien? Hola, bien, amigo vos. Mirá, qué lindo. Me gusta porque de a poquito, ya la voy a ir soltando, ustedes ya la van a escuchar en toda su magnitud en breve. Bueno, ya pasó TED, te veo que estás con la... Estoy haciendo video, esto no sale por video, va a salir por audio. Te veo que estás con la remera de TED, después de tanto trabajo, ¿cuál es tu primera impresión? Tipo, lo primero que se... Después del evento. Nada, boludo, te dije. La verdad que... Nada, mejores... Boludo, una de las mejores experiencias de mi vida, impresionante, lo que vos y el equipo arman, es no solo numéricamente, 10.000 pibes que me estaban escuchando, muy impresionante. Nada, el equipo, la calidad de gente que lograron juntar, es muy emocionante. Así que eso. Muy bien. Y a los que están escuchando esto, que seguramente lo van a escuchar en el tiempo, porque hay gente que escucha esto capaz que dentro del futuro, ¿entendés? Quizá cuando ustedes estén escuchando esto, ya ganó el premio Nobel, Solange. No, 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 no creo que pase. Yo tampoco, pero bueno, ni por favor, te estoy poniéndole como... No, no es probable. Quizás alguien bueno, bueno. No te da problema. Voy a decir, pero esta Solange Massa es la que ahora está en... La Pornstar. Sí, pero no le funcionó. No, no, no. Eso también es muy improbable, pero por distintos motivos. Bueno, después les voy a mostrar a todos los que me lo pidan por mensaje de mail o por las redes sociales, les voy a mostrar el screenshot del año, que es la gente, los fans. Es espectacular. Esos pibes, hay que encontrarlos, ¿entendés? Hay que darles un espacio para que se expresen esa gente, ¿entendés? Sí, les voy a contar rápidamente a los que están escuchando esto, y mientras abro el screenshot, así lo leo a la perfección. Solange salió en una nota previa al evento de TED, diciendo, eran como los jóvenes genios de la Argentina, que nos hacen quedar bien al exterior, esas notas que hace la nación cada tanto, donde había varios que todos venden humo y Sol, que es una genia que ahora vamos a charlar de lo que hace. Y en los comentarios de la nación, que son tremendos, tremendos, todos tremendos, decía... Son espectaculares. Uno decía, que es el que siempre hacemos chistes con Sol, decía, la biomédica es la única que califica como innovadora. Ah, los argentinos que innovan, no sé qué. El resto no innova, sino que usa lo preexistente. Una creadora de una app, un médico aeromodelista, un ladri de cosas ajenas. Termina ahí. Entonces, ese es el comentario, ¿no? La biomédica de Sol. Entonces dice, otro comenta, le responde y pone, sí, tal cual. Y acá viene. Y dice, además, yo a esa gordita le redoi. Y aparece un tercero que le corresponde, le responde a este que le dice, quiere dar a Sol. Y dice, adhiero. ¡Vamos, nene! ¡Qué grande! La verdad es increíble. Te dedicás a hacer ciencia y adhieren todos. Es espectacular. Al final es así. Bueno. Es espectacular. Solange hizo una charla, hizo una charla muy linda. La pueden ver online. Eso le estaba diciendo. La pueden ver online. Está online en www.txreglaplata.org que hablaba sobre imprimir. Yo no me acuerdo bien. La sé de memoria de punta a punta. ¿Cómo no te vas a acordar? El entrenamiento de cuatro meses. Ya me la sé de memoria. Eso es espectacular. Yo te digo, lo que a mí me pasa es que mi TED, y cuando hago el coaching a los oradores como vos y los demás, es que me da, no me gana nadie los cumpleaños a mí. Porque tengo, sé mucho, pero poco de todo, ¿entendés? Como que, si yo te puedo hablar de la impresión de órganos vitales en chip, y te lo hablo, y te lo hablo, qué bien. Te hablo de cómo poner un coso en Marte, te digo la impresora en OCT. Pero después te hacen una pregunta tipo, ¿follow up? No, olvídate. No, olvídate. No, no, pero ahí queda, ahí queda, ya está. Y móvil. Mirá vos, y cuando ya veo que se me va agotando, switcheo al otro orador y así. Perfecto. Hace diez años que venimos diciendo, imagínate, si yo hubiese tenido todo este conocimiento, lo que hubiese garchado de joven. No, bueno, pero boludo, las cosas llegan en sus justos minutos. Mirá, nunca sabés. Habláte de tu esposa, lo que hago yo, se te duerme en dos minutos. Sí, se me duerme, das guayice. Es como que ahora me das una vincha cuando estoy pelado, ¿entendés? Básicamente se toma una vincha y no tengo pelo. Bueno, Solange, a ver, vamos a recorrer tu camino. Vos, bueno, obviamente, ahora no vivís en Argentina, pero obviamente naciste en Argentina. ¿En qué lugar nací en Argentina? Nací en Palermo. Sin embargo, ella tiene como un tono de Cinecidra, una cosa así, pero es de Palermo. Un poco, ¿cómo se llamaba este pibe? El que hacía de Rovira Alta. Sí, de buena lucha. Sí, espectacular. Es eso. Bueno, sí, boludo, de Cinecidra se te demandan así en Palermo. Bueno, naciste en Palermo y vos sos médica. Sí. Y vos estudiaste cuando eras chiquita, ¿querías ser médico? ¿Qué querías ser? ¿Sabías ya qué querías ser? Eh, no, de hecho, entré a un coro de niños cuando tenía 5 años. Hice la carrera de cantante lírico. Pueden encontrar, googleen, hay un video en YouTube de Solange, busquen Solange más al lírico, algo así, y la van a ver a Sol cantando muy bien. Cuando eras joven. De hecho, me dijeron, no sé si en el camarín de TED o en la cena que estabas media escabiada o algo, pero cantaste, cantaste, te dijeron, ¿viste qué bien que cantabas? Todo el mundo decía qué bien que cantabas. ¿Dónde te vieron cantar? ¿Dónde cantaste? Nadie sabe cómo canto, pues nadie me escuchó. Bueno, varios me dijeron que cantabas muy bien, de los ex oradores y compañeros. Deben ser gente buena onda, porque no sé. Bueno, ok, canta muy bien, yo vi un videíto, nunca canto adelante mío, pero vi el videíto. No, olvídate, estoy retirada, loco. Bueno, hiciste un coreño, si vos querías dedicarte a cantar, eso querías hacer. Música me gustaba mucho, y me gustaba mucho también biología. También me gustaba la geología y la paleontología, hasta que hablé con un geólogo y un paleontólogo, y me dijeron, si querés comer en esta vida, dedicarte a otra cosa. Así que, bueno, nada, medicina me gustaba, y hacer investigación siempre me gustó. Así que me terminé por meter en medicina, pero creo que desde el arranque sabía que no quería ser asistencial. Me gusta estar con gente, pero más me divierte investigar. Es la verdad que es como que te den plata para jugar cuando sos adulto, y me la paso jugando con biomateriales, con cosas de ingeniería, así que, nada, es un laburo increíble. Buenísimo. Pará, entonces vos estudiaste medicina, pero no llegaste a ejercer, o sí? No, me, o sea, salí de medicina con el, con, podía ejercer si quería, pero no hice especialidad médica, digamos. Y después me fui al doctorado. Claro, soy un médico general. Y, y cuando te recibiste, te pasaba que la gente sabe, es que esos médicos te dicen, uy, sabes que cuando muevo el brazo. Sabes la cantidad de cosas de gente que sé que no deberías saber. Pero te pasa, porque a mí me pasa mucho que, me dicen, ah, de internet, ah, vos internet, sí. Ah, escúchame, una web que reserve, no sé, que reserve linternas de camping. ¿Dónde hay una web? Y buscá, www.google.com, qué sé yo. Eh, a vos te pasa así como médica que te dice... Sí, me pasan, pero por lo general los redirijo, igual, eh, digamos, la parte más entretenida es la consulta, porque hasta que decís, mirá, no sé, lo que te dicen antes... Claro, ya sirve. Es bien complejo a veces. Y yo lo tengo que volver a mirar la cara, ¿entendés? Y ellos como que no se dan cuenta. Eh, pero bueno, nada, eso. La gente se abre fácil, digamos. La confidencialidad paciente, qué sé yo, tal, tal, tal. Obvio, no lo sabe nadie más que yo, pero sí, muchas cosas. Sí, ahora eso que yo te consulté, porque yo sé, me enteré de mí, te consulté, queda entre nosotros, y eso no... Sí, sí, no hay problema, no te da problema. Ok, ok. Bueno, pará, entonces te recibiste médica, pero dijiste, bueno, me gusta la investigación, te pusiste a investigar, porque quiero ver cómo, uniendo los puntos para atrás, cómo llegaste a hacer lo que haces ahora, que es ciencia ficción para mí. Entonces, ¿todo esto en Argentina? ¿Vos te recibiste en Argentina? O sea, me recibí de médico, y después me casé, y con mi marido decidimos ir a Chile. Y ahí empecé el doctorado. Que acá viene el primer problema que yo le veo a toda tu historia, que es cuál es la nacionalidad de tu marido. Sí, tal cual. Nos ganaron uno así. Pero me casé con un chileno criado en Argentina, loco, no dice Iapo, ponele. No dice Iapo, ¿cachai? Pero habla el chileno, él. Igual, con mucho amor a mis chilenos, porque tengo muy buenos amigos en Chile. Y son una masa, así que con todo el amor. Sí, el mito, una boludez, el mito, porque los chilenos son una masa. Sí, que devuelvan los hielos. Bueno. No, no, dejá de decir boludez. Son una masa los chilenos. Son unos genios, pero el surt, viste que es como, la línea es así, no se mete para adentro. Bueno, loco, a ver si te pasa que el país es más flaco o no, pero bueno, es nada. Yo lo que siempre le digo a mis amigos chilenos, es que yo no tengo la culpa que alguien negoció mal en el pasado de Chile, que dijeron. Para mí fue un argentino, para mí fue así. Es que no hay negocio, boludo, de la cordillera. No, no, está bien. Entre 3.000 y, no sé, qué sé yo, 4.000 metros de trono. Te cuento lo que creo que pasó. La negociación se hizo en Chile. Entonces fue un argentino a Chile, en ese momento era todo lo mismo, y dijeron, bueno, vamos a dividir los países, no sé qué. Sí. Entonces dijo, escúchame, le dice al chileno, ¿qué hay atrás de esa montaña? Nada, agua. ¿Estás seguro que no hay nada para el otro lado? Le dice, no, no, te juro. Escúchame, boludo, chilena, boludo. Yo dudo mucho que así va el cariño. Atrás de esa montaña que hay, agua, te juro que hay agua, ¿seguro? No me va, no me estáis cachando, no me estáis cachando argentino. No, 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 te juro. Y bueno, firmó y la otra vez está todo el país. Cuando alguien pasó para el otro lado, dijo, uy. Y entonces empezaron a ganar. Pobre Chilean, con todos los que lo quiero, son, la verdad, son macanudísimos. Sí, son muy macanudísimos. La verdad, increíble gente. Bueno, se casaste con el chileno y se fueron a vivir a Chile. Nos fuimos a vivir a Chile. Y ahí... ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? Dos años y medio, más o menos. Ok. Y estuvieron ahí? Y ahí hice la primer parte de mi doctorado. ¿Y vos ya sabías que querías... ¿Cómo es eso? ¿Vos te recibís? ¿Cómo es eso? No, 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 pero digo, la especialización... No sé, decís, bueno, quiero ser... ¿Cuál es? ¿Cómo es? Bueno, los médicos por lo general van a un sistema de residencias y terminás siendo neurólogo, obstetra, lo que querés ser de tu vida, ¿no? Y yo entré a un doctorado para entrar a hacer investigación, básicamente. ¿La investigación médica? Tienes tu especialidad en laboratorio, ¿me entiendes? Pero para investigación sobre qué es como uno va a investigar. Es investigación biomédica. Eso. Pero cada vez me fui tirando más hacia la ingeniería. Y ahora quedé como en un gap extraño entre ser ingeniero, mecánico, eléctrico, médico y diseñar, ¿entendés? Claro, te hacen arreglar las heladeras. Escuché, vos sos ingeniera, soy un puente. Bueno, boludo, vos te reís, la que arregla todo en casa, soy yo. Mi marido es ingeniero industrial y me mirá y soy yo. Ahí va la boluda a cambiar la bombita, ¿entendés? Bueno, entonces, estuviste en Chile dos años, empezaste a hacer la primera parte del doctorado y después, ¿qué pasó a los dos años? Después apliqué a Harvard para hacer la tesis ahí. O sea, para hacer todo el trabajo de investigación que va a ser mi tesis doctoral. ¿En Harvard? Sí, en Harvard. ¿Y por algún motivo estaban flojos de alumnos y te aceptaron? ¿Cómo fue? Claro. ¿Qué pasó? Y que necesitamos a alguien. No, te voy a decir, ¿querés que te diga la verdad? Apliqué a Harvard y a Stanford. Me aceptaron los dos. Muy bien. ¡Oh, monena! ¡Oh, tranquilo! Es una genia. Tranquilo con margen, papá. Y bueno, nada, lo que pasó fue que mi marido también aplicó a los dos porque quería hacer un máster y quedó en Harvard. Entonces dijimos, bueno, loco, no rompamos las pelotas. Está bastante buena el lugar. Para nada que eligió, para nada que eligió. Y mirá, yo entré en el Pindongu Institute o Stanford y fue una caro en Harvard. Te juro que estudiar acá es muy caro, boludo. Entonces dijimos, bueno, le ponemos todo y vemos qué pasa. Claro, porque para que entiendan la gente que escucha este podcast en distintos lugares del planeta, donde quizás la educación universitaria a veces es gratis o no es tan cara, en realidad que te acepten para hacer el máster. Todo eso, te dicen, es una buena noticia. Como yo digo, me pasa a mí con mi hija, acá la más grande que está yendo a la universidad en Estados Unidos, es que te dicen, llegó la carta, te aceptaron. Y no sé si es una buena noticia, porque tenés que ponerla. Tal cual, podés quedar con un pedazo de deuda. Pero bueno, nada, es una oportunidad increíble y después te abre oportunidades a laburos increíbles también. Entonces hay forma de repagar la deuda. Sí, sí, tal cual. Bueno, y fueron a Harvard y ahí hiciste el doctorado. Ahí hice la tesis doctoral, que son todos los experimentos de la tesis, básicamente. Eso fue también dos años y medio. Y bueno, ahí es donde hice los órganos en un chip con un fondo de plata que venía del Departamento de Defensa. Los chips, la idea principal es probar si, digamos, los fármacos son tóxicos o no. Un poco estaba mi charla TED, si les interesa, vayan y pongan play. Que una amiga que me escribió me dice, por fin entendí a qué te dedicas. Tal cual, porque uno de los desafíos que teníamos con Sol cuando empezamos a trabajar en su charla es de qué manera hacemos que, antes de que empezara a meternos en los detalles de qué hace, a qué se dedica, es que rápidamente la gente pueda entender qué carajo hace para que después fluya. Entonces, básicamente, en Snapchat, ¿qué haces? Bueno, me dedico a hacer algo que se llama órganos en un chip. O al menos, hasta eso me dedicaba, hasta hace bastante poco. Son aparatitos que son de plástico, imagínate, como si fuera una cajita de plástico. ¿Cómo? ¿Grande como qué? ¡Grande como un dominó, papá! Ya lo habíamos hablado, esto del dominó. Y, bueno, imagínense una ficha de dominó, pero transparente, que adentro de esa caja cerrada tiene células humanas que están combinadas con un hidrogel que es como una especie de gelatina y la forma de ese hidrogel se la da una impresora 3D, como la impresora de plástico. Es todo medio sci-fi. Y después cerrás la cajita y le pasás un medio de cultivo para que esas células estén bien. Cuando tenés la caja totalmente cerrada, le ponés un fármaco. Como, por ejemplo, cualquier cosa, un medicamento que ustedes pueden llegar a tomar en doces tóxicas para saber cuán tóxico es el medicamento. Y así, como disminuir la prueba en animales y tratar de tener mejores resultados a la hora de saber qué es tóxico para el humano. ¿Te dormiste o no? No, 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 ya me lo sé esto. Justamente todo esto es lo que yo digo en los cumpleaños. Hasta acá llego. Claro, perfecto. Además tiene unos fluidos que se alimentan con una... La tengo toda, la tengo, olvídate. Perfecto, perfecto. Te guardan los sensores. Sí, 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 todo, todo. Hoy por hoy esa es la limitación, pero lo que hablamos muchas veces, Sol, fue que es como el primer paso de algo que en el futuro puede terminar siendo esto, de terminar imprimiendo un órgano oposta, ¿no? En algún futuro, no sé, cuándo, cuándo... Y en algún futuro era un poco real, en realidad. Porque uno de mis colaboradores ya hizo una vejiga, ponele. ¿Posta? Y posta. Y un pibe caminando un flaco en la calle con una vejiga artificial. ¿Qué? Pero cuando decís artificial me quedé... de esto no me lo sabía. Pero es una vejiga, para que entienda la gente, que no es de plástico, sino es de piel. No, es una vejiga de un biomaterial, no sé, un material compatible con la persona. Sí. Con sus propias células. Por eso vos lo tocas y parece... No es una prótesis. Claro, eso. O sea, si la ve, podría ser como una vejiga, llamémosle de verdad, pero esta es una vejiga de verdad. Pero mentira. Pero hice a por una persona. Claro, no existía, se imprimió y quedó así. Es una cosa increíble. Claro, o sea, ellos no usan bioimpresión porque en realidad la vejiga es como un globo. Entonces usás como un material plano que después plegás para cerrar como un globo. Pero bueno, igual se pueden bioimprimir un montón de cosas. O sea, no la vejiga, pero... Claro, o sea que los órganos más importantes, pulmón, corazón, no sé, hígado, todo eso, riñón. En algún futuro, digamos, ya no es algo como ciencia ficción, sino es algo que decís, ¿sabes qué? No estamos tan lejos, estamos lejos pero no tan lejos. Tal cual, hay algunos... Depende nada más que la complejidad del órgano. Hacer un corazón o un hígado es hipercomplejo porque hay estructuras muy chiquititas adentro y el funcionamiento es muy, muy complejo. Eso va a llevar muchos años, pero después otros órganos, lo que se llaman órganos huecos, llamémosle como la vejiga, que es como un globo vacío, esos son mucho más fáciles de hacer. Así que ya estamos ahí. Mamita, mamita. Y sí. Y algo que siempre a mí me... No sé, me causa mucha admiración, esto también lo hablamos vos y yo, es esta generosidad, y me sorprende en alguien como vos que eso es un desastre. Ya lo hablamos, por eso lo digo, por decirme... Te agradezco, te agradezco, pero sí, madre, tenés calcutazo. Nos teníamos todo el tiempo con el sol, es tremendo. ¿Sabés que muchos de mis compañeros en TED, cuando nos veían interactuando a vos y a mí, a Oscar Cristina me decían, pero ¿qué pasó? Y se conocían, algunos dicen, nunca nos vimos, nos vimos por primera vez en persona, un día antes del evento, fue rarísimo. Fue rarísimo, sí. Nos tiramos con todo. Digo, esto de que vos me dijiste una vez, es como, bueno, esto es lo que estamos haciendo nosotros, con el grupo que yo trabajo y demás, es como quizá la piedra fundamental que empieza un camino que puede llegar a terminar en esto que hablamos ahora del hígado impreso y no sé qué. Y a mí me... Es como para mí, ustedes, los investigadores, los científicos, sobre todo, es como la máxima expresión de lo que debería ser la sociedad en general, y los políticos en particular, ¿no? Donde no existe, bajo ningún concepto, que alguien hoy diga, bueno, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer tal cosa porque en tres generaciones, yo político, que yo ya no voy a estar, ya no voy a cobrar jubilación, no voy a hacer un carajo, pero no importa, la humanidad no existe, ¿no? Mirá, como yo creo, como todo en la vida, hay científicos buenos y malos, como hay políticos buenos y malos. También hay políticos, ¿viste?, que hacen planes de, bueno, hacer un país al 2040, me entendemos al 2050, hacen políticas para poder hacer eso. En cuanto a la ciencia, no sé, loco, a mí me parece que acá es una sola vida. La vida, como la conocemos, es una. Tenga la religión que tenga, piensa en lo que piensa, la vida sigue en este cuerpo y como la vivimos ahora es una. Y el único valor que uno le puede agregar a la vida, creo yo, es, boludo, dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontraste. Después, bueno, nada, todo el resto es un, nada, es una decoración, ¿me entendés? Además, me encanta que lo digas porque, ¿sabes que cada episodio de este podcast yo lo termino de la misma manera siempre? Que básicamente es eso, es como diciéndole a estas personas que están escuchando esto para divertirse, para pasarla bien, y que muchas veces a mí, por, nada, por mi laburo y las cosas que fui haciendo a lo largo de mi vida, me dicen, eh, ¿cómo? Yo le digo, ¿cómo hiciste determinadas cosas teniendo tanto para perder? Y qué sé yo. Y yo le digo, bueno, porque yo creo, yo no creo en la vida después de la muerte. Creo, y si hubiera otra vida, ¿para qué voy a desperdiciar esta? Si hay otra más, ¿entendés? De último vivo dos. ¿Entendés? O sea, ¿qué voy a desperdiciar esta? Porque tengo la que viene, ¿entendés? Y es una bolude. Es como que tengas en un videojuego dos vidas y mates una y juega con una sola. Pero no, juega con la voz. Claro, claro, claro. Y si no, y si no, hay una sola. Entonces, ¿por qué pasarla mal, no? Porque pasarla bien y hacer lo que a uno le gusta. Y está buenísimo. Totalmente. Bueno, porque me quedé con lo que dijiste hace un ratito, que es que, por lo menos, lo que estaba haciendo hasta ahora, dijiste. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque, mira, yo tengo una remera. Yo luzco orgulloso. Mira, hay un amigo mío, Emanuel Sinóbili, que me regaló una remera de él. De cuando jugaba. Yo la uso cuando voy a jugar, la uso orgulloso. Qué capo. Yo tengo una remera. Mi amiga, Solange Massa, me regaló una remera de Harvard, que es donde ella juega. Ahora resulta que yo voy. Y dice, acá, ¿dónde está Solange? Y dice, no, acá se mudó. Acá no está más. Es verdad, es verdad. ¿Qué pasó? Me acaba de contratar Stanford a la universidad, que había entrado, pero que no fui. Así que, como es la vida, es muy circular. Para hacer devices médicos, aparatología médica y biomateriales para pacientes directamente. O sea, el laburo nuevo sería que un cirujano o una determinada patología, una enfermedad de un paciente que no tiene solución o que tiene una solución mala, tratar de diseñar una nueva solución. Eso puede ser a través de, de vuelta, un device, un aparato, o a través de un material nuevo. Así que estoy encarando eso para lo que es cirugía de cabeza y cuello. O sea, esa especialidad, digamos. Así que eso es lo que estoy haciendo ahora. Uy, uy, uy. Qué divertido. Sí, muy divertido. ¿Y ya empezaste todo? Porque cuando viniste era como que todo. No, no, no. Ya estoy empezando. Arranco oficialmente la semana que viene, pero estamos poniendo el laboratorio. Es un laboratorio de innovación muy distinto al anterior en algunos sentidos porque tiene una parte muy fuerte de diseño, de diseño industrial. Después todas las partes imprimen lo mismo en una impresora 3D que también se puede convertir en una bioimpresora. Y eso después va a terminar probándose y, bueno, y haciéndose una propiedad intelectual. Y ojalá en algún momento le cambie la vida a alguien. Como más directamente, ¿viste? Sí, total. ¿Qué opinás de las personas, Sol, que tienen hijos y que son bebés y que uno tiene que cuidar por la salud de ellos y qué sé yo? Y dejan a los niños encerrados en el auto. Esperá, esperá, esta sí se la voy a contar yo a la gente. Le pasó a mi bebé. No, no le pasó a tu bebé. De una hija de un año, ahora tiene 14 meses. Y me pasó que en uno de los ensayos con Max, previo a un ensayo que tuvimos que suspender, dejé encerrada a mi bebé dentro del auto porque la batería de la llave del auto falló. Fue de las experiencias más horribles de mi vida. Con mi bebé llorando adentro y mirándome. Escribías, empezó. Qué tarada que sos. Y yo, claro, y vos, yo tengo que depender de vos. Claro, el bebé. Pará, porque no sabés cómo termina esto. Tuvo que romper la puerta de casa, yo desesperada, a martillazos para poder entrar y buscar la otra llave para poder abrirla, mi bebé. Pobrecita. Tremendo. La nenita, la auto se empezó a empañar, porque hace calor acá en California. Esa mentira tuya. Sol vive en California. También hace mucho calor. Esto era verano, ella está en San Francisco, pero hace calor igual. Esta es la parte de ficción. Y se empezó a empañar el video y ella escribía con el video y se ponía... Cuando va escribiendo el video y puso guay. No. Te dejaste, hija de puta. Qué horror. Esa me llama y me dice, mirá, tenemos que suspender el ensayo y me cuenta todo esto que acaba de contar. Yo dije, escúchame, ya está. No se va a ir a ningún lado la nena. Ensayemos. No, no. No puedo ensayar. Lo grito. No, un horror, la verdad. Y cómo dependemos todos de la tecnología. A veces que decís... Qué horror. No puedo abrir el... Porque no abre, ¿viste? No tenés mi auto. Gracias, boludo. Le doy la pendeja al mango gritando simple. Mamá, la madre. Ahora, ¿vesse rompió la puerta de la casa y me rompió la ventana del auto? Yo hubiese rompido... Ni, boludo. La puerta de la casa sale 200 dólares. La ventana del auto, 900. Entonces, mejor no. Esa googleó, viste, en Amazon. ¿Cuánto sale? No, no, no. Alexa, ¿cuánto sale una ventana? Como yo soy la que repara las cosas en casa, tenía que ver... Ya sabía. Ya sabía. ¿Cuál era la mejor reparación? Rompí la casa y la reparé esa misma tarde. Sí, bueno. Sí, bueno. Y bueno, ¿qué va a ser? Yo tengo una llave escondida en una falsa piedra tirada en el jardín. Qué bueno, ahora lo sabe todo el mundo. No, es igual piedra. A ver. Hay 2.000 piedras. Y boludo, ¿cuántas piedras tenés? Como 5. No, no sé lo que es. No puede haber tanta piedra. Sí, porque si es mi esposa, se hace la paisajista y pone piedra por todos lados. El otro día tuve que entrar y no sabía... Había todos iguales, incluso la falsa. Yo moviendo piedra con un pelotudo hasta que encontré allá y se se hizo de noche. Para mí a la falsa le pones tipo una M, ¿entendés? Le pones Max. O estoy aquí. La gente dice, acá está la piedra. Claro. Y entra y ponen la para robar. ¿Qué van a robar? Claro, claro. Todo durlo. Solange, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por el tuyo. Sí, la verdad que... Igual estuviste muy bien, quiero decirte. ¿De qué? ¿En general? ¿De que bastante civilizado? Sí, sí. Bueno, que no podamos empezar, ¿viste? Porque la gente se asusta después. Sí, yo igual quiero que sepan que nunca en mi vida... Yo tuve la suerte de estar con muchos famosos. Por cosas de mi laburo y por TED mismo, pero también por mi trabajo. Y siempre vi fans interactuar con esos famosos. Nunca en mi vida, nunca en mi vida, nunca en mi vida vi algo como lo que vi a Solange cuando lo vi a Drexler. Nunca. Nunca en mi vida. Fue espectacular, boludo. El tipo entró y ya la otra vez le había pedido tres fotos. Cantás con él, una cosa. Un deserfín. Pero no era solo yo. Era la mitad de los sonadores de TED. Viste como los pungas que te agarran y te clavan 400 cuchillazos antes de que te des cuenta tenés 30 atajos. Bueno, igual. El pibe entró y antes que hizo tres pasos ya tenía tres fotos, dos llaveros, cuatro no sé qué, dos y listo. Igual no fui yo sola. La intensidad de los sonadores TED con Jorge, pobre. No, fue tremendo. Pero bueno, te dejamos bastante tranquilo. El pibe dijo nunca más, dijo Jerry, nunca más me traigas acá. Bueno, muchas gracias Sol. Bueno, loco, abrazo grande. Entonces, cuando me duele el cuello, la próxima vez me haces zzzz y a la mierda. En cuánto tiempo... Ok, seguí esperando. Tomate una birrita. En cuánto tiempo más o menos vas a tener algo como para... Bueno, el chip ya está bien. Hiciste bien. El chip ya fue. Saltaste, saltaste el Titanic al tiempo. Fijaste como una genia. En un añito. En un añito podemos tener algún productito ahí nuevo. Productito nuevo. Esto fue Iron Man el siguiente. Bueno, vean la charla de Sol. Lo bueno que escucho cuando escuches este podcast, estamos en noviembre de 2017, pero cuando lo escuches en 2025, está ahí. Entonces, entra, mirala, que está muy bien. Gracias, Solange. Eh, pará. Ya pueden seguir en las redes sociales. Sí. Síganla, síganla. Solange. Solange, en Twitter. Solange, en Twitter. Es mi nombre. Tengo un solo nombre y un solo apellido. Pero la con doble S. Con doble S, pero no tiene que haber mucha gente, me parece. Solange, Maza y si no a la hermana. Solange, Maza. No, pobre Cami, que es una genia total. Una genia, está más buena. Pobre. Sí. Abrazo, pelado. Cuídate. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Ay, qué línea. Como decía Palito. Como decía Calito. Hola, Kellen. Se termina, amiguitos. Mirá qué hora es. Tardísimo, tardísimo. Miren, les dio la aposta. Tres, cincuenta y seis. Una hora larguísima me llevó porque tuve que editar algunas cosas de la charla con mi amiga, la genia, genia total de Solange, Maza. Sí, en serio, como les dijimos en la charla, yo se los dije, ella también lo dijo también, entren a www.tdxriodelaplata.org, tdxriodelaplata.org y vean las charlas, todas las charlas de este evento de estos dos días fueron increíbles, pero la de Solange en particular está online. Hemos trabajado muchísimo el laburo que le puso esta flaca, lo huevo que le puso para la charla y las horas de ensayo y escritura y reescritura de la charla, increíble, el trabajo es increíble. La verdad, para lo vaga que es, no, una genia, una genia Solange, unos genios los de Luties, los que dije, eso es muy gracioso, véanla, toda Luterapia es buenísima. Y bueno, el regreso del mágico, mágico, Matías Hilar. La semana que viene, quizá grabamos, así tienen un par de episodios algunas cosas más, pero este, 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 el 116 se acaba, amigos, se acaba, espero que les haya pasado bien, si escuchan hasta acá una hora de episodio, no se pueden quejar, no se pueden quejar, tiene para escuchar todo el tiempo hasta que sale el siguiente. Y si sos muy fanático, escuchá todos los de atrás, ¿escuchaste los 116 ya? No creo. Y si escuchaste los 116, bueno, espera que el 117 está a la vuelta de la esquina. Si estás escuchando esto desde iTunes, please, 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 déjame unas estrellitas, una recomendación para los que vienen después, siempre suma, está bueno, a nosotros nos ayuda. Y hablando de ayudar, patreon.com barra goldenmax, ahí podés dejar tu diezmo para este podcast y que crezca y que crezca y que crezca y que crezca y también sea un negoción para mí y para todos. ¿Qué te dice? En una de esas, ¿te imaginás si juntamos un montón de guita y uno de ustedes puede viajar y nos encontramos acá en Los Ángeles? Ojo, eh, se me acaba de ocurrir, pero esa es la que tienen que poner, ¿no? Pero en una de esas, si llegamos, lo hacemos, se los prometo, uno de ustedes viaja acá a Los Ángeles para conocerme a mí, ¿quién sos? No, pero podemos estar unos días y grabamos desde lejos juntos acá en Los Ángeles, donde están los estudios centrales de Desde Lejos Inc. Pero en serio, eh, en serio, lo digo. El otro día estábamos hablando, creo que con una de mis hijas, Cami, y me decía, bueno, regalá algo, regalá. Regalá algo, bueno, ¿saben qué? Si juntamos la guita, los traigo para acá. Y vamos a verlos todos a Manu Shinobili a San Antonio. Y se armó un quilobo y Manu me está, ahora cuando escuche esto se muere. Bueno, nada, hagan lo que tengan ganas de hacer, estén ahí, pásenla bien, ¿sabes por qué? Y ahora que estoy tan cansado, más aún. La vida es cortísima, así que disfrútenla, pásenla bien, estén con quien quieren estar, donde quieren estar, en el lugar que tengan más ganas y que la pasen mejor. Porque esto se termina de un momento al otro, o sea, apaga la luz y se enciende gimonte, no, te morís y no sos nada, carne de cañón. Entonces, ¿para qué pasarla mal? ¿Para qué estar con alguien que no querés estar? ¿Para qué hacer algo que te aburre? ¿Para qué trabajar de algo que te entristece? Si podés hacerlo, bien, y podés estar bien. Nadie mejor que vos te conoce, o sea, que si para vos hay algo que cambiar, cámbialo, hacerme caso, se puede, es muy recomendable. No digo que sea fácil, es recomendable, es así de simple. Amiguitos, gran vida para todos, nos encontramos en el 117, me voy a dormir que no puedo más, pero quería estar con ustedes en esta noche hermosa acá en Los Ángeles. Yo soy Max Goldenberg y esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Y si querías algo profundo, estudia buceo, porque acá, como en la vida, estamos para divertirnos. Adiós.